¡Qué magia! ¡Qué magia! Voy a la escuela, a verla a ella, porque esa nena a mi me tiene loco Cuando se sella, linda no sella, pues cada día más me enamoro de ella Y amor, amor en mi corazón, es lo que he hecho y si que anda por ella Que me hace falta ver sus ojitos y dar un beso en esos labios tiernos Porque esa nena yo le entregué mi amor, porque esa nena yo le entregué mi amor Porque me gusta su cuerpecito, su cinturita que es tan bonita Porque esa nena yo le entregué mi amor, porque esa nena yo le entregué mi amor Cuando me gusta su cuerpecito, su cinturita que es tan bonita ¡La máquina! Porque esa nena yo le entregué mi amor Porque esa nena yo le entregué mi amor Mi cariñito, muchos besitos, mi ambrosito, todo, todo y todo Porque esa nena yo le entregué mi amor Porque esa nena yo le entregué mi amor Ay amor, 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 mi corazón yo se lo doy todo Porque esa nena yo le entregué mi amor Porque esa nena yo le entregué mi amor Muchos besitos, mi cariñito, muchos besitos, todo, todo y todo Oh, 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 oh Porque esa nena yo le entregue mi amor, porque esa nena yo le entregue mi amor Mi cariñito, muchos besitos, mi amorcito, todo, todo y todo Porque esa nena yo le entregue mi amor, porque esa nena yo le entregue mi amor Ay amor, 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 mi corazón yo se lo doy todo Porque esa nena yo le entregue mi amor, porque esa nena yo le entregue mi amor Muchos besitos, mi cariñito, muchos besitos, todo, todo y todo ¡La Maquina! ¡La Maquina!